La Secretaría de Salud Federal dio a conocer que una persona catalogada como caso sospechoso de coronavirus murió, por lo que esperará el resultado de los análisis para determinar si era positivo al COVID-19. Tuvimos un deceso que está clasificado como sospechoso, es decir, de este grupo de 448 personas que están esperando un resultado, hubo una defunción. Estamos esperando el resultado como tal. José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, señaló que la víctima era un adulto mayor de 74 años con hipertensión arterial y con antecedente de viaje a Estados Unidos. Señaló que durante las últimas 24 horas se registraron 46 casos más de COVID-19. Salimos con 164 casos confirmados. Si recuerdan, el día de ayer teníamos un pool importante de casos sospechosos en donde está siempre la posibilidad de poder tener nuevos casos. Respecto al primer fallecimiento por coronavirus en México, José Luis Alomía destacó que aún está en investigación. Lo que pasa, y mucho tiene que ver esto en la investigación epidemiológica, es justo eso, es poder rastrear, preguntar, buscar, hasta poder en su momento tener agotada toda la información. Entonces, todavía está clasificado como en investigación. Mientras que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, destacó que el Consejo de Salubridad General reconoce al COVID-19 como una enfermedad grave. Reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2, conocida como COVID, en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. López-Gatell agregó que la Secretaría de Salud no está impidiendo que los laboratorios privados realicen la prueba de COVID-19. La dependencia dio a conocer la lista de los laboratorios públicos y particulares autorizados para realizar el diagnóstico del coronavirus. Existen 16 laboratorios, 16 compañías, que desde el inicio expresaron su deseo de participar en este proceso de reconocimiento de su calidad. Hasta el momento de esos 16, y este trabajo empezó prácticamente desde el primer día de febrero, solamente dos han demostrado tener la competencia técnica y satisfacer los estándares que se exigen. Hasta el momento son el Hospital ABC y el Hospital Ángeles de Interlomas. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó implementar un toque de queda ante la pandemia. Hizo un llamado a la ciudadanía para que permanezca en sus casas. Y pese la recomendación de no hacer eventos con una asistencia mayor a las 5.000 personas, el jefe del Ejecutivo encabezó la ceremonia de clausura de la cuarta generación del curso de formación inicial para la Guardia Nacional, en donde tampoco se preservó la sana distancia. La Cámara de Diputados suspendió actividades hasta nuevo aviso para sumarse al periodo de contingencia por el coronavirus. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó el cierre de establecimientos por COVID-19. Indicó que se pospondrán por un mes los trámites donde la gente se tenga que formar como pagos a la tesorería y la tenencia. Gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila anunciaron un acuerdo sobre acciones sanitarias. Entre las medidas destacan el cierre de antros, bares y espacios públicos, cancelación de eventos culturales y deportivos, identificar a los pasajeros de vuelos provenientes de zonas de riesgo y fortalecimiento de los filtros sanitarios. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, destacó que conversó con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Agregó que encontró buena disposición para que las medidas contra el COVID-19 no paralicen la actividad económica y la frontera continúe abierta. El gobierno estadounidense recomendó a sus ciudadanos no viajar al extranjero y a los que están fuera del país les ordenó regresar en medio de la crisis mundial por el coronavirus. El presidente Donald Trump aprobó ensayar un medicamento antimalaria. Facebook donó a la Organización Mundial de la Salud y a los gobiernos de todo el mundo millones de créditos publicitarios para ayudarlos a difundir información del COVID-19 y evitar su propagación. Este jueves, Italia se convirtió en el país con mayor número de muertos por el COVID-19 al contabilizar 3.405 fallecidos, cifra mayor a los 3.245 que se han registrado en China. El gobierno español ordenó cerrar los hoteles y prohibió velar a los muertos derivados de la pandemia. Con el lema Este virus lo paramos unidos, el edificio más alto del mundo, el Borj Khalifa de Dubái, se iluminó con los colores de España en apoyo a la lucha que emprende contra el COVID-19. El príncipe Alberto de Mónaco dio positivo al COVID-19, así como el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michael Bernier. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó confinamiento obligatorio de siete días para toda la población del país a causa del coronavirus. La Unión Europea pidió al gobierno de Ecuador garantías para usar los aeropuertos de su país para retirar a viajeros varados luego del incidente que impidió el aterrizaje de un avión en la ciudad de Guayaquil en medio de la emergencia por el coronavirus. Ya se lo adelantaba la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en la ciudad hay 31 casos confirmados de coronavirus, por lo que convocó a los habitantes a quedarse en su casa y no salir. Quédese en su casa a menos que sea necesario, a menos que sea urgente estar en la calle. No ayuda, la prevención y la información veraz sí. Repito, no contagiar y no contagiarse. No saturar nuestro sistema de salud público ni privado y quedarnos en casa. Y si tienes síntomas, COVID-19 al 5151.5. Vamos a salir adelante. Al último corte, las autoridades de la Ciudad de México han dado a conocer la cifra total de muertos. Son 164 muertos en todo el país. 30 de los pacientes corresponden, decíamos, a la Ciudad de México. De los casos corresponden a la Ciudad de México. Nuevo León cuenta ya con 19 pacientes. 19 pacientes, el Estado de México cuenta con 10, Puebla con 12, Yucatán cuenta con 13, Querétaro con 9, Jalisco con 22, Quintana Roo con 6. Aquí está cómo se está distribuyendo la cosa en la península de Yucatán. Me voy a pasar de este lado para no salirme. Es un arte esto de convivir con el mapa, no está fácil. Nuevo León 19, hay dos casos confirmados en Tamaulipas. Coahuila 1, Chihuahua 1, Sonora 1, Durango 3, Aguascalientes 5, Jalisco 22 casos. Es ahora el Estado de Jalisco uno de los que más llama la atención porque se ha vuelto ya en el, digamos, en la entidad federativa que más casos ha, digamos, ha retomado después de la Ciudad de México, sería Jalisco y sería Nuevo León. Así está el panorama de la República Mexicana. Hasta este viernes 20 de marzo a nivel internacional se reportan más de 245 mil casos confirmados de COVID-19 en 171 países. En el continente asiático, China reporta 81 mil 202 casos de contagio. Corea del Sur, 8 mil 652. Rusia tiene 147 casos. Irán, 18 mil 407. Y de este lado, Japón, 1 mil 655 casos. En África, ¿cómo está distribuido el COVID-19? Estamos hablando de los países más destacados hasta el momento. Bueno, Egipto tiene 256 casos, Argelia 90, Túnez 39, Marruecos 63, Senegal 31 y Sudáfrica ya cuenta con 150 casos. Voy a Europa. ¿Qué pasa en Europa? Pues bueno, así están los casos en Europa. Reino Unido, 3 mil 269 casos. Países Bajos, 2 mil 468. Alemania, 12 mil 327. Suiza, 4 mil 164 casos. Francia, 15 mil 320 casos. Italia, Italia ya tiene más casos que China, 41 mil 35 casos. Y de este lado, España, 18 mil 77 casos. Aquí en nuestro continente, ya hablaba yo de México, pero vamos a ver cómo se distribuye en otras naciones. Canadá, 867 casos. Estados Unidos, 14 mil 250 casos. México le decía, según las autoridades de salud del día de ayer nos decían, 164 casos. El Salvador, 1. Colombia, 102. Panamá. Panamá cuenta ya con 137 casos. Colombia, 112. Ecuador, 260. Perú, 234. Chile, 342. Argentina, 128. Brasil, 621. Y Costa Rica, 87 casos. La mayoría de ellos, entonces, se concentran en los Estados Unidos de América y en Canadá. Esto en el continente americano. Que con Oceanía, bueno, ya son 681 los casos confirmados en Australia. En Nueva Zelanda hay 39 casos. Y en Guam hay 12 casos confirmados hasta el momento.